¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Hay dos pingüinos dorados? Una señora le venía a decir que su gato se lo han llevado los científicos. Se lo llevaron a un laboratorio. ¿Cómo? 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 ¿Qué es esto? ¿Que se han llevado a mi gato mientras yo dormía al laboratorio? No, 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 no. Esto no está pasando, esto no está pasando. ¿Esto será un sueño? Seguro. Venga, voy a tirarme a la cama y vamos a ver si es un sueño. ¡Ay! No, no es un sueño. ¿Cómo que no es un sueño? Pero, ¿cómo se han llevado a mi gato? Que tiene mi gato de especial con otros gatos, ¿no? Son pingüinos. Me han dado dos pingüinos dorados aquí diciéndome que se han llevado a mi gato al laboratorio. En serio, es que me ha quedado en shock. Tengo que ir, tengo que ir súper rápido a ese tal laboratorio a ver qué están haciendo con mi gato que me da muchísimo mal rollo. Durmiendo, pero ¿cómo al entrar si tengo la puerta perfecta? Tengo una cerradura súper buena, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no me digas que tienen las llaves de mi casa! ¡Uf! Mal rollo. Venga, venga, vamos a hornear la rosquilla. Me da muchísimo miedo. ¡Por favor! Que sea una broma todo esto. Seguro que es una broma, ¿vale? Vamos a coger la rosquilla. A comerla. Muy bien. Vale, pues vamos a buscar un tal laboratorio por aquí. Vamos a ir en bici. Así que... Vamos a coger la bici doble que es la que tengo. Así. No, ese es del hospital. En el hospital seguro que no está. El supermercado tampoco. Tampoco es un laboratorio. El camping tampoco. Es que tiene que estar en esta zona, ¿eh? Amigos, así que... A ver, ¿ahí qué hay? Es que no me acuerdo muy bien de las cosas que había por aquí. La tienda de juguetes tampoco. La tienda de coches tampoco. La pizzería o la heladería tampoco. Y si está escondido en algún sitio súper obvio. En plan... No sé, pensamos que no está en la cafetería y luego nos lo encontramos en la cafetería. ¿Eh? Seguro que han hecho eso. A ver... La vamos a probar aquí. Vale, aquí está abierto. Entonces no, porque tendría que estar cerrado, ¿sabes? A ver, aquí se esconden algo. Esto también está abierto. Abierto, muy bien. Esto abierto. Genial. Abierto. En el parque nada. La tienda de ropa seguro que está ahí. Seguro, ¿eh? O ese edificio con muchas ventanas. Bueno, con muchas luces LED. Seguro que está ahí. Venga, vamos a entrar aquí. A ver, ¿qué hay? ¿En serio? ¿No está aquí? ¿Dónde puede estar? ¿En serio? ¿No puede ser? ¿No puede ser que haya perdido a mi gato? A ver... ¿Os imagináis que está ahí detrás de la cáscara? Seguro que no. Este edificio es muy sospechoso, ¿eh? Que la han abierto hace poquito y ya saben... ¿Os imagináis una puerta? Uy, qué rojo está. ¿Os imagináis una puerta por aquí? Ostras. Ostras. Bueno, creo que hagan en shock, ¿eh? ¿Y si está por aquí? A ver... ¡Uh, uh! Tengo una idea. ¿Y si está por las tuberías? Oye, seguro que está aquí. Seguro. A ver... Vale, vale. Tengo aquí una en la delta, así que podemos usarlo las veces que queramos. Ahora él dice... A ver... Así... Es que no puedo, no puedo... A ver, vamos a intentarlo otra vez. Con el... A la delta. Así... Ay, perfecto. Uy, no, 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 no. ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Eh, eh, 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 eh! Venga, vamos a hacer esto. Nos ponemos aquí encima. Y pues... Vamos a entrar. ¡Ay, no puedo! Venga. Así... Trepamos por aquí. Y ahora por aquí con la delta. No, aquí no, aquí no. Vale, vale, vale. Dios, qué difícil es esto. ¿No? Yo pensé que iba a ser más fácil encontrar al gato. ¡Ey, ey, 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 ey! Tengo una idea, tengo una pedazo de idea. Vale, pues vamos a ponernos justo aquí. Muy bien, muy bien. Y pues nos tiramos y vamos a ver qué hay aquí. Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Esto se parece mucho al hospital. Oye, ¿y estos señores? Eh... No entiendo qué está pasando aquí. No entiendo nada. Eh... No entiendo... Nada. Hola. Hola. ¿Danos tu gato? Mi gato. Mi gato, mi gato, mi gato. Ay, 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 ay. Mi gato. Hola, ¿qué sucede? ¿Qué hacéis con mi gato? ¿Qué hacéis con mi gato? ¿Mm? Entré por las tuberías, eh, por las tuberías, eh, por las tuberías, eh, de la tienda, la tienda de la piscina. Oye, no puede ser, no puede ser que estéis así de escondidos. Pero, ¿cómo entráis? Te cuesta mucho entrar. ¿Cómo? ¿Pero qué hacéis con mi gato? Eh, ¿qué queréis a cambio de mi gato? A cambio de mi gato. Podemos hacer un rato, en plan, yo doy algo y, pues, vosotros me dais al gato. No, 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 no. ¿Cómo que, señora, estate tranquila? ¿Cómo voy a estar tranquila en estos momentos? ¿Cómo que nada? Este... Quiero, no íbamos a hacer nada. No, no. Eso, vete fuera. No, es mi gato. Entréis, o sea, entrasteis, entrasteis a mi casa. A mi casa y me robasteis al gato. Me robasteis al gato. Y luego, cuando entré aquí, lo encontré por aquí en el suelo y un señor me lo robó de las manos. Pero, ¿cómo? Eso es normal. Eso es normal. Pero, ¿cómo que eso es normal, acaso? Entrar a casa de desconocidos. Para nosotros sí. ¿Cómo que sí para vosotros? ¿Sabéis qué? Voy a decir. ¿Sabéis qué? Hacerme los experimentos a mí. Hacerme los experimentos a mí. ¿Eh? 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 ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal que me los hagáis a mí y a mi gato de Hive libre? No, 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 no. A mí, no, a mí, no. Al gato tampoco. A ver. Dame a mi gato. O llamo a la poli, ¿eh? O llamo a la poli. No, al monopoli. A la poli. Vale. Que no entendáis. A ver. Llama a la poli. Ya llaman a la poli. Eh. ¿No hay cobertura? ¿No hay cobertura? ¿Cómo que no hay cobertura? ¿No hay cobertura? Si no se sienta, nos quedaremos a su gato. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Qué queréis, Anseño? ¿Qué queréis? Pero no queréis nada, cambio. Nada. ¿Eh? Pero no queréis nada. ¡No! ¡No! Leina. No, Leina. ¡No, Leina! Si queremos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Pero, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué tenéis aquí montado? Porque aquí hay vehículos, ¿de verdad? No, y aquí es que no puedo salir porque el gato se puede matar y pues... Entonces no habría servido para nada. ¿Qué maldición? Me habéis intoxicado. ¡Mi garganta! ¡Mi garganta! Me pude desmayar. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿En serio? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo que a un lado y a otro? Tenemos una noticia. ¿Cuál? 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 ¿Qué está pasando aquí? Es que no me acuerdo. Veo que despertaste. ¿Pero de qué? Eh, ¿quiénes sois? Eh, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. ¿Cómo? 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 También le intoxicamos a ver. ¿Qué? 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 Perdí la memoria. Perdí la memoria. Y no os conozco. No os conozco. Que es lo más alucinante. No sé dónde estoy. Que alguien me ayude. Espera. ¿Cómo? ¿Mi gato? ¿Cómo mi gato? ¿Cómo? ¿Y te acuerdas de tu gato? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Dónde está? Lo tengo que ver. ¿Dónde está mi gato? ¡Gato! ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿En serio? ¿Pero qué hace aquí? Estábamos en casa tan felices antes. Está enfermo. ¿De qué? Está en cirugía. ¿Por? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está en cirugía? Mañana se la hacemos. Morirá. ¿Y puede morir? ¿Por qué lo intoxicamos? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicisteis a mi pobre gato? Eso puede morir. No me voy a intentar acordarme. ¡Ey! Me acuerdo. Recuperé la memoria. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Entré. ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, mi gato! Llevarlo en la basura. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, pobre gato! ¡Ah! ¡No, mi gato! ¡Mi gato! ¡Uh! ¿Qué vais a hacer con mi gato? ¿Qué vais a hacer con él? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gato! ¡Gato, gato, gato, gato! ¿Qué habéis hecho con mi gato? ¿Y mi gato? ¿Y mi gato dónde está? No entiendo. Lo sentimos. Bueno, no. ¿Cómo? Pero... ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con él? Con el pobre gato. Pobre gato. ¿En serio? ¿La diste la basura? ¿Qué habéis hecho con él? ¿Está llorando? ¿Qué habéis hecho con él? nada más, no está llorando está muerto, que lo escucho lo escucho, lo escucho yo aquí, lo escucho miau 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 ni tenía una foto con él una foto con él con él en serio no tenía ninguna foto con Leina llorando muerto, pero 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 como podéis ser así pues a ver se la ha hecho jaja pero que gracia con el inta inta adiós y espero no verlos adiós mmm sé que es mentira todo esto adiós 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 no puede ser eso es mentira esto seguro que es mentira espero no verles más por favor voy a irme a casa andando porque mi vice desapareció no puedo no puedo no puedo no puedo seguro que nadie me estaba siguiendo vamos seguro que se han quedado ahí en donde estaban haciendo no sé qué no sé cuántos y no sé qué sabes así de grande es que en serio no tenía ninguna fotito con él porque claro la copté hace poco entonces pues obviamente no tenía ninguna fotito con él y me arrepiento mucho mmm qué es eso escuché algo pero bueno eh eh hola eh hola eh qué haces aquí una qué haces aquí qué haces aquí qué haces aquí cómo que hola cómo que hola jaja qué haces aquí te hablamos por whatsapp eh 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 ya lo sabe adiós 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 me voy me voy me voy voy a robarles voy a robarles aquí una banana aquí una banana rápido adiós 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 qué es esto cómo que no me voy a escapar oye ¿sabéis dónde me voy a quedar yo? ¿cómo que tienen poderes de teletransportación? eh eh pues me esconder aquí con los pingüinos eh yo creo que es mi única solución intentaré intentaré dormir aquí eh voy a bailar aquí tuturú tuturú eh y a camuflarme tuturú 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 no me habéis visto ostras que sois vosotros eh disfrutando con una sonrisa con una sonrisa bailando tuturú 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 no os tengo miedo no os tengo miedo pero nada de miedo se ha muerto se ha muerto tu gato eh nunca tuve un gato ¿sabes? lo hice por gracia era era un robot de gato robot de gato y si te intoxicamos a ti ¿eh? es súper realista ¿eh? súper realista realista ¿y lo creísteis? jaja ni siquiera eh ni siquiera supisteis que era un robot ay que gracia es que claro también me importaba mi gato ¿no? o sea mi gato de robot obviamente pero bueno adiós científicos fail adiós fail adiós adiós científicos fail adiós amigos sois unos fail así grande y a coger la banana que es 100% eléctrica adiós adiós han traído mi hermosa trampa pero la cosa es que ahora ya no tendré un gatito de robot es de claro un gato neon una mascota neon es que claro tiene que ser un robot porque ¿cómo le van a poner a una mascota a un ser vivo? le van a poner luces no no pero bueno chau 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 ¡Gracias!